saludos a todos mis suscriptores muchísimas gracias por haberse suscrito por haber activado la campana de notificaciones y también pedirle al que llega por primera vez al canal y está viendo este vídeo que por favor se suscriba que comenten que me dejen su like en el vídeo si les ha parecido o sus comentarios si es que ven alguna oportunidad de mejora en esta oportunidad pues quiero mostrarles el avance de nuestras plantas de chiles o pimientos morrón las cuales tenemos en el sistema de sustrato inerte el cual se irriga con estas tuberías tuberías de 4 milímetros por aquí pueden apreciar que tenemos unas de rábano las cuales se han estirado un poco pero también tenemos las que van a reemplazar a las plantas de chile una vez estas cosechen tenemos unas plantas de tomate cherry están muy bonitas ya han comenzado su proceso de crecimiento pero en este vídeo en particular quiero mostrarles las polinizadoras que han comenzado a visitar ya nuestras plantas de chile por aquí en esa pequeña flor tenemos una avispita la cual está haciendo ya su función y producto de esa función que ellas están que ellas están haciendo que podemos apreciar que tenemos ya las primeras las que pienso los primeros chiles de pimiento morrón aquí pueden apreciar una justo atrás que ya ha cuajado aquí tenemos otras que comienzan su proceso de crecimiento esos pequeñitos que se ven ahí ya han sido flores fecundadas así que muy pronto vamos a estarlo quería mostrarlo en esta en esta parte inicial del vídeo para que ustedes puedan irse haciendo una idea puedo apreciar en esta plantita 1 2 3 4 5 5 5 5 pequeños frutos ya en proceso de crecimiento esos vamos a ir haciendo una actualización para que ustedes puedan ir conociendo de primera mano si fueron fecundadas o no nuestras flores de chile lo dejamos hasta acá en este momento y continuaríamos en una segunda entrega hasta luego